que sí. Oye. Bueno, dice Suyapa, nos manda un super chat cinco dólarotes, dice. Chicos, mándenme saludos, estoy enfermita, dice Suyapa. Ay, un abrazo, un abrazo y que te recuperes, te mandamos todas las buenas vibras, cuídate mucho, lo que lo que sea que tienes, cuídatelo, haz caso al médico, y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Arriba, corazones, Suyapa. Bueno, vámonos ahora sí a a bueno, esta historia continúa, muchachos, esta historia continúa. Resulta que este libro del que hemos estado hablando, del que todo mundo habla, pero no todo mundo lo compra, luego hay unos bien codos, este, no hay que. Pero pues pa' qué estamos aquí, papá. Oye, pero es que, a ver, como periodista es una responsabilidad, tú no puedes venir a decir, en el libro dicen que dijo, no, 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 cómpralo, lee. Claro. No, lee para saber exactamente cuál es, cuál es la historia, cómo se dice. Ya lo terminaste. Qué tanto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo estoy esperando, yo sí soy de los de los que estoy esperando que me lo presten. Yo no lo compro. Ah, que me lo sí, cómo de que no, sí, cómo no. Este, y bueno, resulta, hay gente que dice que los libros no se, no se prestan. Yo sí, a mí me encanta prestar libros, no tengo problema. A mí no, porque luego no me los devuelven. Ay, Jesús. Buenos libros, es que casi no, bueno, no leo. Yo creo que debe ser otro, me equivoqué. O sea, un charlatán, o sea, eres un charlatán. O sea, no, estoy esperando a que me preste el libro. No, esto de libro. Ah, no, fíjate que no leo. Si no tiene monitos. Eres un inventado. ¿Por qué? Porque primero te haces el que, el que sí, que. El otro día, por cierto, cómo me reí con el podcast de Horacio Villalobos que tienen un sexólogo. Ajá. Y entonces le preguntan, oye, ¿y por qué vienes así como con tan barbón? No, porque el mes de noviembre, haciéndose el interesante de inventado, ¿no? Ajá. En el mes de noviembre es por, por, por alguna, por una causa. ¿Cuál es la causa? No, pues, no, pues, y no la sabía. No sabía su causa. O sea, le dice Horacio Villalobos, eres un inventado, o sea, no sabes la causa, pero dices que por eso vienes con barba. Fíjate nada más. Así tú como el Jeremy, se llama Jerry, me hace cuenta. Jeremy. Sí. Bueno, vamos con lo de Anabel Hernández, este libro, porque resulta que Ninel Conde ya habló. Ajá. Ajá. Que nos interesaba porque, bueno, lo dijimos ayer, es a la que la ponen, pero, pero, mira, haz de cuenta que si fuera trapeador mi Ninel, ya estará bien usada, ¿no? Pues según el libro, sí. Mejor le bajo, mejor le bajo. Te pasaste de lanza. Te pasaste Jesús, ¿eh? ¿Eh? Te pasaste. Dijo, pues ya tiene sus cuatro, tres, cincuenta años, pues. Ay, Dios. Bueno, dicho el anónimo, propinó la apertura de una carpeta de investigación por presunto lavado de dinero en contra de la actriz y algunos de sus empleados, ya que aparecen como accionistas de empresas. Ya dijo, yo estoy tranquila porque tengo veintitrés años de carrera trabajando honradamente. Ahora, es el asunto. Ajá. O sea, ya dio estas declaraciones a a Telemundo, pero el asunto está en que siento que para algunos de los que sí se mencionan ahí puede llegar a tener repercusiones laborales y legales, ¿no? Hasta tiene, podrían tener problemas, problemas con migración en los Estados Unidos, porque estos personajes de los que se hablan, muchos de ellos tienen juicios en los Estados Unidos. Como Ninel. Exacto. Entonces, sí creo que es una cosa ahí medio medio compleja para para Ninel. Eh, ella lo niega todo, dice que no, que su carrera está limpia, que es una situación compleja. Ya saben cómo es Ninel, pero a mí no me sorprende porque Ninel siempre trata de zafarse de los problemas de de unas maneras muy peculiares, ¿no? O sea, hace cuántas semanas le acaban de preguntar sobre sobre su pareja Larry, ¿no? Ajá. Y ella ya lo olvidó. O sea, ella ya le dio carpetazo. Ella dice que ya pasó otra cosa de su historia. Pues es que no estaban casados. Sí, pero, pero a ver, oye, son dos meses, se fugó en frente de tus narices. Ajá. O sea, sigue siendo investigada por el FBI. No, no, no ha pasado la historia. Pero ella, o sea, ella ya le quiere dar carpetazo, ¿no? Pues claro. Claro. Pero el punto, a ver, el punto. A ver, rewind, ¿a qué íbamos? Es que me perdí. De que habló Ninel y que dice que no, que ella no, que ella es inocente como Pepe el Toro. Ok. Textualmente eso es lo que dice. Ahora, Charlie, ¿te acuerdas de Charlie? Ah, pues hablamos ayer de Charlie. ¿Eh? Charlie, claro. Charlie, el de Garibaldi. El ex marido de Ingrid Coronado. Sí. Pues ayer hablamos justamente de él y él también es mencionado en el texto. Sí. Él también se menciona en el texto y pues él aceptó haber convivido justamente con la Barbie. ¿Cómo de que no? Dice que sí, que habría llevado, que sí era dueño de sus centros nocturnos. Ah, pues es que él tenía antros, ¿no? Ah, exactamente, porque decían que esos eran sus negocios. Dicen, lo topaba en restaurantes. En muchos momentos me me recuerdo haberme sentado con él porque iba solo o él iba acompañado, pero yo realmente no sabía quién era y no es un delito que a mí me cusen por empobrecimiento. ¿Empobrecimiento? Es enriquecimiento, ¿no? Ilícito. Este, y dice que que la Barbie era lindo, tierno, amoroso, este, apapachador. Una chulada, una ternura, dice Charlie, o sea, a Charlie así lo pone. Ajá. Hace cuenta que el tío Gamboín en persona. Así, ¿no? El tío Chabelo. Ándale, hace cuenta que me tope a Chabelo. Ajá. Así de tierno, amoroso, encantador. Así lo pone Charlie y este, pero acepta lo dicho por el libro. O sea, lo dicho en el libro. Él dice, no, no, no hay problema, yo acepto lo que diga Anabel. Ajá. Igual que Platanito, que también ahorita vamos. Sí, yo, dice, yo lo conocí, yo me senté en su mesa, yo traté con él, era lindo, no hice negocios con él, pero. Quería hacer una película. Ajá. Como Kate. Ahora, fíjate, aquí la que es el que se menciona muchísimo es a Sergio Mayer. Sí, que también lo negó, ¿no? Ajá. Miren, a ver, déjenme a ver si encuentro una parte interesante de lo de Sergio Mayer, porque, a ver, Sergio Mayer ha sido mencionado por esta periodista en varios libros. Sí. Donde estaban los señores del narco, ¿te acuerdas ese libro? Sí, como no. Ahí lo mencionó. Luego, esa misma nota la retomó Gustavo Adolfo Infante, y por eso Sergio Mayer lo demandó. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y luego le ganó la demanda, Gustavo, ¿no? Eh, dicen aquí, durante varios años, la Barbie y Sergio Mayer se frecuentaron periódicamente, al menos dos veces al mes, dice aquí. Entre los dos, había absoluta confianza. De súper amigos, de, de, órale, güey. Cuando andaba pedo aquel, decía, se empezaban a agarrar curva. Era tal la intimidad y confianza entre ellos, que cuando se saludaban, el güero le daba un piquete de culo. Recordó explícitamente otro. ¿Quién? ¿Quién está diciendo todo eso? Un testigo. Bueno, es que, a ver, perdón, perdón por, por, ahora sí que dispensen el vocabulario, pero estoy, eh, estoy leyendo tal cual un libro, y el testigo es un narcotraficante, ¿ok? Isabela Camila y Priscila también se entendían muy bien, aunque la Barbie quería que Priscila hiciera amistad con las esposas de otros socios del narcotráfico, ella no quería, se aburría, apenas tenía 19 o 20 años, decía que no tenía nada que ver con ellas, que qué hueva, las señoras la invitaban, querían que estuvieran con ellas, pero Priscila hacía cara de fuchi, ¿ok? En cambio, ¿Cuál Priscila? Priscila. La pareja de la Barbie. Ok. En cambio, con Isabela, cada vez que se topaban, se ponían muy pedas, así dice, se volvieron amigas de borrachera y de beso. ¿Borrachera y de beso? Pues sí, amigas de chiaro. Ah, ya, ok, ok, ok. Este, recordaron quienes estuvieron ahí, Isabela no escandalizaba de que los amigos de Mayer fueran narcos, se portaban muy bien y muy buen rollo. Fíjense que Anabel Hernández, en una reciente entrevista que acaba de dar, cuenta que a ella sus fuentes son muy buenas, y entonces son tan buenas que a veces se confirma antes de lo publica, antes de que lo publique. Ejemplo, ella dice que, por ejemplo, a ella le llega la información de que Andrés García era muy amigo de muchos narcos, y que llegó a tener, igual que Joan Sebastián, ¿cómo se dice? Negocios. Sí, ilícitos. Ajá, con ellos. Y que entonces eso le pasa la información a Anabel Hernández, y resulta que lo pone, lo va, lo pone en el libro, ¿no? Lo está escribiendo el libro, y a las cuantas semanas hay una entrevista de Andrés García diciendo, en esta casa han estado los hombres más buscados de México. Sí. Y en eso saca una metralleta y taca, 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 taca. Y entonces dice ella, dice, de ese tamaño son mis fuentes, que la información, ¡pum! Hasta lo de los balazos fue hace poquito, ¿no? Ajá. Entonces ella dice, de ese tamaño estamos hablando, o sea, así son mis fuentes, son fuentes directas, son testimonios directos, ¿no? De gente que vivió estas historias, y por eso narran cómo iba a vestir a Galilea, cómo se comportó, qué decía o qué no decía, o sea, por eso hay esta información tan completa, porque si tú lees el libro, te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Por eso cuando yo veo a una Galilea, ahora Ninel Conde, tratando de desconocer lo dicho aquí en el texto, me parece que está fuera de lugar. Me parece que su defensa debería de ser otra. Pero aparte hasta peligroso, ¿no? Si yo soy narco, digo, ah, ¿cómo que me estás negando? Pues sí. ¿Cómo que no me conoces? Ahí te va un realito. Exactamente. Como que, oye, pues tanta relación, ¿no? Y todo. Ahora, volviendo al tema, por ejemplo, Galilea, pues también es un tema bien delicado por muchos sentidos. Miren, les voy a contextualizar porque siento que a veces no entendemos o no dimensionamos de lo que se está hablando. No es un simple chisme, no es una simple relación, no es como los centenials dicen, ya déjala en paz. No, no. O sea, creo que las nuevas generaciones están creciendo glorificando un poco a estos personajes por las series, ¿no? Porque se ve muy glamuroso. Y las, y hay muchas chicas crecen aspirando esos cuerpos extraños porque son cuerpos extraños con unas nalgas de payaso. Oye, pero es que hay. Con una trompa de pato. En, en la misma telenovela, sin senos, no hay paraíso. Ajá. Es el requisito tener buena pechuga y luego las niñas hacen hasta lo imposible. Ellos las modifican, ¿no? No, pero, pero para llegar a ellos la niña se lo tiene que hacer primero, si no, no la pelan. Ajá. Entonces hacen lo que pueden. Algunas hasta se prostituyen para pagarse la operación. Es que, mira, Anabel Hernández pone ejemplo, obviamente, a la protagonista del libro, que es Emma, Emma Coronel. Sí. A Emma, Emma, a los 17 años no tenía la cara que tiene hoy. Hoy se ha operado tres veces, se ha hecho liposucción. Ajá. Hoy se ha operado la cara muchísimo. O sea, intenta, dice Anabel Hernández, en voz de Anabel Hernández, la periodista dice, pues es que Emma Coronel está tratando de, de como, como que de ser otra persona. Como que su propia historia no le encanta. No le fascina su propia historia. Y de lo que dice Anabel es que, pues, finalmente es la primera que rompe el pacto, ¿no? Porque si tú te fijas, o sea, Galilea no está rompiendo el pacto porque lo niega. Claro. Eh, ni en él no rompe el pacto porque lo niega, ¿no? Pero, 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 Emma, este, está rompiendo. Ok. Pues sí, pues ya no tiene, bueno. No hay manera. Marido en la cárcel, ¿no? No hay manera de esa parte. Augusto Aguilar nos manda 50 estrellas, dice, saludos chicos, damos sus comentarios. Gracias. ¿Qué hará Galilea? Quiero saber todo el chisme, ya no demandará. Eres mi crush, producer, mándenme saludos. Estoy cuidando a mi mami que está enfermita, nos dice Augusto. Hombre, que se recupere pronto tu mami, bueno. Yo digo que no va a demandar, pero van a venir consecuencias. O sea, lo que estamos por ver, y esto es importante que también nos quede muy claro, es que lo que estamos por ver a partir de ahora con Galilea será posiblemente el declive de una carrera, en muchos sentidos. Supongo que no va a estar en Teletón. Supongo que no. Eh. No, sí, ya, ya, ya la, ya la, este. ¿La reconfirmaron? No, ya ha hecho, este, ¿cómo se dice? Ya ha hecho con Marco Antonio, con el Chobi, con todos ellos, ya ha hecho presentaciones, digamos. Pero todavía no se hace. Ya no falta nada. Vamos a ver. Si a Lucero, por, por el rinoceronte, ¿sí o no? Sí, le, 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 le tumbaron la participación. Por andar ahí acompañando al, al cazador de, de su novio, ¿no? Sí. Imagínate, ahora con Galilea. Entonces. Pero fíjate. Yo creo que vendrán cosas. Pero fíjate, hay una diferencia, ¿eh? Con Gali no hemos visto ninguna foto, nada. Ah, ¿no? Pero con Lucero hasta la cara llena de sangre, vimos. Eso fue lo que la mató. Sí, y eso fue lo que le, le hundió la carrera durante un año, yo creo fácil, ¿no? Vale más que mil palabras. Mira, dice Bárbara Jiménez, nos manda a ser 35 estrellas. No nos dijo nada, mi Barbie. Saluditos. Y tenemos super chats. Miguel Ángel Maldonado nos manda a 5 dólarotes. Dice, saludos chicos. Alex te entiendo con lo de la de Queen y Edith. Me da lo mismo, me pasa lo mismo con Ana Bárbara. En mi casa se desayuna, se come y se cena con Ana Bárbara. Tú muy bien. Fíjate que tú muy bien. Hace rato estábamos oyendo la trama. Yo te aplaudo. Yo te aplaudo eso. Tú eres de los míos. Amas a tu artista intensamente. Y sabes qué, tú muy bien. Perfecto. Que ayer estuvo en un live del Teletón, dice Elizabeth. Ya ves. Y luego también Morsi Quintero, que también nos mandó super chat. Hola Morsi. Alex me comentó un amigo que trabaja en Televisa de maquillista. Que origen me bloqueó de Instagram por el comentario que hice de él en tu programa. Dios santo. ¿A poco viene Pepillo a veces aquí? ¡Oli Pepillo! ¡Oli! O le llega el chisme. Oli, ya te vas a poner reforzado en la vacuna. ¡Qué malo eres! Oye, no Morsi, pues bueno. Bueno, pues tampoco te pierdes. El otro día me encantó. Es que amo a Marta Figueroa. Marta Figueroa, si te llega este mensaje, sabes que, sabes que te amo, ¿eh? Porque el otro día en su programa estaban hablando de la vacuna de la influenza. Sí. Y entonces dice Pepillo, ya, ya la encargué. Y entonces le dicen. ¿La encargué a dónde? Le dicen Marta, ¿cómo que la encargaste? Aquí te la ponen, aquí en la esquina. Saliendo de aquí. Por eso te encanta ser mitote, te encanta hacerte lo importante, le dice Marta Figueroa. Dijo, la vacuna es gratuita. La vacuna de la influenza es gratuita. ¿A quién se la tienes que encargar? Y Pepillo se quedó. Todo se cuenta con cara de, ya me tumbó el evento esta mujer. Pero es que así es Marta, o sea, ella te dice lo que piensa. Me parece un comentario muy divertido. Oigan, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar lo que dijo el plátano. Platanito. Platanito. Porque también viene en el libro. Y él ya lo aceptó. Escuchémoslo. Aparezco en el libro de Emma y las otras señales del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea, que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan a qué se dedica si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde los contraten. ¿No conoces tú a Navelle Hernández? No, no la conozco, no la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Le mando muchos besos. Y gracias por mencionarme, a ver si luego me mencionan otras cosas más tranquilas. Ok. Pues finalmente Platanito. Es Platanito. Pero lo acepta. O sea, dice, sí, pues yo no pregunto. Yo no pregunto si voy a la papelería, a qué se dedican a la papelería. A mí páguenme y se acabó el borlote, ¿no? Ok. Oye, pero qué chiste. Yo me imagino, a ver, está Platanito en ahí, aquí con la barbito. ¿Qué chistes contarán? No sé, porque, a ver, hay que cuidar mucho que no se incomoden. En el libro vuelven a narrarlo de Juan Gabriel. Cuando fue a cantarle, ahí estaba Pablo Escobar. Que le pagaron un millón de dólares. Y un otro de los narcos le dice, ay, hazle una broma. Le encantan los besos. Sí, le encantan los besos, hazle una broma. Y no se va a enojar, decía mi Juanga. Que le dice, no, no se va a enojar. Y que ahí le planta el beso este Juan Gabriel. ¿Pero a Escobar o a quién? A Escobar. Y Escobar saca la pistola. Me vale que se empan. Sacó la pistola Pablo Escobar. Ahí, esto viene en el libro también. Y entonces, también saca la pistola Doneto. Porque decían que Doneto, hace cuenta que siempre traía la manita ahí con la pistola. O sea, la menor provocación. Doneto es el de Doña Lucha, ¿no? Anda, lo de Lucha Villar. No de Doña Lucha. No, de Lucha Villar. Lucha Villar. Y entonces, Doneto, dicen que siempre andaba con la manitita. Así la manita ahí metida en la pistola para que en cualquier... O sea, haz de cuenta que si no le gustaba, órale, pum, órale, ahí va. Y entonces, sacó también. Doneto estaba en la fiesta. Ajá. Pues, total, que sí se enojó. Y ya salió el otro narco y le dijo, es bromi, Pablo, es bromi. Dicen que a Pablo Escobar no le gustó la broma del beso de Juanga. Y que entonces mi Juanga se dio cuenta que, pues, estaba en la rayita para morir. Y entonces, Juan Gabriel da el show y a la mitad del show. Y se desapareció, Juan Gabriel, inmediatamente salió corriendo. Dijo, no vaya a cambiar de opinión. Pues, sí. No vaya a cambiar de opinión y me dé un balazo. Y patitas para cuando son. Ya se fue la señora que no nos quería ver aquí en Facebook. Ya, estamos tranquilos. Es una señora que dice que siempre le salimos y que no nos quiere ver. No sé por qué. Eso no se puede hacer, mija. Pero sí, ahora sí, porque ya. Yo quisiera. Imagínate, yo quisiera que le salga el programa a gente que no nos conoce. No, pero sí. Pero lo que yo sí puedo hacer es bloquearla y entonces ya no le va a salir. Ya no le va a salir. Ahora sí. Adiós. Oye, otro, otro donativo. Otro donativo. Su yapa. Su yapa se daña. 1,99 dólares. Y se creen que a Ginny Rivera la mandó a matar el narco. Bueno, en otro libro hay testimonios de que la Barbie le hizo cosas muy feas. Y aquí no la mencionan. Sí, también. Aquí mencionan a medio muro. Aquí salió. Medio, todos salieron ahí. Es que cada día salen más que estaban. A Kate no, ¿verdad? A Kate sí. Claro que sí. Sí. En el apartado de Emma, porque el libro, pues ella es la protagonista del libro, se menciona y dicen que Emma no tuvo problema en la reunión del Chapo porque realmente, aunque el Chapo sí tenía este amor platónico hacia Kate del Castillo, realmente se dieron para lo de la película. Ok. Entonces que Emma Coronel claramente lo sabía y no tenía problema, no tenía celos de Kate del Castillo. De hecho, ayer. Pues es que de hecho Kate cuando fueron andaba con Champagne, ¿no? A Sean Penn, diría el Chapo. Sí, exactamente. Luego él la traicionó, pero bueno. Verónica del Castillo, su hermana ayer habló ante la prensa y dijo esto. Acá son acusaciones mucho más graves, ¿no? Y escritas por una periodista, la verdad, con mucha credibilidad y que yo respeto mucho como periodista. Y en el caso de Kate, bueno, fue manipulación de las autoridades de aquel momento, ¿no? O sea, mi hermana no anduvo con nadie. O sea, mi hermana ya quedó clarísimo que fue para fines de una película, ¿no? Pero una cosa es lo que quieren hacer creer, que eso yo le digo a la gente, no se vayan con la finta. Espérense, ¿no? Espérense a que las cosas se aclaren y no juzguen. Ok, eso fue lo que dijo Verónica del Castillo. Por lo que yo me doy cuenta, ella ya leyó el libro. Ella sabe perfectamente que en el libro Kate no es acusada de tener ninguna relación. Solo es acusada de hacerle un guiño a el chapo, ¿no? De haberle primero escrito un mensaje en redes sociales, una carta, y posteriormente acceder a una reunión. De eso sí la ponen como tal. Pero dicen, no, no pasó nada. Pues es que tan pasó nada que el juicio del chapo se llevó en Estados Unidos y nunca le mandaron a hablar, ¿no? No, o sea, ella realmente sí lo vio. Ahora sí que por un asunto, según lo que dicen en el libro y todo mundo, por un asunto meramente profesional. Monserrat Olivera, hablando de Kate del Castillo, Monserrat que fue muy amiga por muchos años de Kate, que ya no. Ayer también fue abordada por los medios de comunicación y habló así del libro y sobre si ella en algún momento anduvo con algún narco. No, no he andado con ningún narco. Pero si hubiese andado con alguno, pues sí les decía, pues es que uno con, pues a lo mejor, no sé, digo. No sabías que era y te enamoraste, ¿no? Pues sí, y si sabía que era y me fue bien, pues ahí mi, muy, muy pedo, ¿no? Perdón. Pero pues sí, cada quien. No sé. ¿De qué me ibas a decir? Perdón. No. Ok, ella dice, no, y si hubiera sucedido, muy mi rollo. Que nunca anduvo con un narco. Que no. Pero ni con un abogado, ni con un ingeniero, ni con un doctor, ni con un alumno. No, si estuvo casada con un doctor. ¿A poco? Acuérdate que ella estaba casada. Sí, claro. A ver, la historia de amor de Monserrat y Yolanda Andrade es porque ella estaba, Monserrat estaba casada. Sí. Viene a México a grabar unos anuncios, luego la contratan para el promo. De esos navideños, ¿te acuerdas que eran promos enormes donde salía todo mundo y muchos extras? Y entonces Yolanda la ve ahí y la ve ahí y se enamora perdidamente, la conquista, va y la persigue a un restaurante, le manda regalos, o sea, la enamoró Yolanda Andrade. Y entonces ella se quedó así de, pues ok, pero estoy casada y tengo que regresar con mi marido. Pues regresó para decirle al marido, goodbye, yo me quedo con Yoli. Eso. Yolanda Andrade. Oye, espera, otra cosa, ya que andamos aquí hablando de Yolanda Andrade, hay un video de TikTok viral con una entrevista vieja de Thalía, donde dice Thalía, están en un hotel y el hotel está justo frente al ángel de la independencia y entonces dice Thalía que todavía se arrepiente como cuando era muy jovencita con Yolanda fueron una noche, andaban en la party, en la fiesta y aventaron jabón. Y eso yo lo hacía y en Obregón, y a la fuente. Y que de repente muchas burbujas, y dice Thalía, me arrepiento porque esto es patrimonio de la humanidad. Pero el jaboncito no le hace nada, queda limpia la fuente. Le hubiera echado otra cosa. Oye, tú tienes un historial delictivo muy fuerte. Pero es que, bueno, si en Obregón alguien que no fue a echarle jabón a la cascada de la danza del venado, no tuvo infancia. Bueno, no tuvo juventud. No, Jesús, mira, yo ya la verdad estoy pensando en sacar esta historia el tuyo en un libro. A ver. O sea, te metiste sin pagar a un concierto de Juan Gabriel, porque te saltaste la barda. Yo como platanito. Ajá. Luego, robaste, quién sabe qué, en Krill. Ah, en Krill. En Krill, allá en la sierra. Sí. También. Este, luego esto. Luego, te robaste el dinero en un funeral. Ah, también. De las flores de un muerto, del amante. Sí. Sí. O sea, ¿qué más nos vas a contar? Especatan minutas. Mira, me pareciera yo en el libro ese, entonces estaría. No, 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 no. Eso está más fuerte que el libro de la... De la IMA, ¿eh?